Barranca Bermeja es el nuevo distrito turístico de Colombia y estamos aquí en la Feria Mercartesanías de Usaquén para mostrarles la cultura, el arte, la música, la gastronomía, todos los sitios turísticos que tenemos. Así que es hora de venir aquí, conocer Barranca Bermeja y saber que es la tierra que lo tiene todo. Nos hemos desplazado con 15 stands donde tenemos lo mejor de Barranca Bermeja, donde son fieles representantes de una cultura ribereña, de una tierra que por muchos años no han descubierto los colombianos, pero que nosotros se las vamos a mostrar para que conozcan lo que es el Magdalena Medio, lo que es el sabor del río Magdalena y lo que es una gente feliz, una gente que siempre le ha aportado a Colombia. Y ahora viene el centenario Barranca Bermeja, 100 años de aporte a Colombia, pero también 100 años de cultura, 100 años de río, 100 años de sabor, 100 años de alegría que queremos celebrarlo con todos los colombianos. Bienvenidos a Barranca Bermeja en su centenario 2022.